¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy me congratula. Hoy vamos a ver una obra de arte. El formato físico lo trae Meridian Games. Lo trae con una edición coleccionista ilimitada. Es un juego de Astrolife Games. Y muchas gracias a Gamera NES por facilitarme un código y a PlayStation Talent por facilitarme un código y hacer posible este pedazo de vídeo. Que no solo vamos a tener este vídeo. En este vídeo vamos a ver los primeros pasos, impresiones y tutorial. Vamos a ver un poco por encima cómo está el juego ya en su versión final, jugándolo en PlayStation 5. Y luego os iré poniendo probablemente el juego completo y cómo conseguir el platino. Porque este juego quiero conseguir el platino, sí o sí. Así que vamos a ver qué trae por aquí. ¿Esto qué es? Los créditos. Vale. Crack, hola. ¿Me los tengo que comer los créditos? No me jodas, tío. ¿Por qué motivo, tío? Me tengo que comer los créditos. Ah, vale. Es cortito, es cortito, es cortito, es cortito. Vale. Los créditos, la música y... ¿Esto qué carajo es, tío? Es que no... ¿Por qué no ponen un subtítulo a ver qué carajo...? Ah, vale. Borrar la partida. Vale, vale. No, 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 no. No borramos nada. Empezamos. Empezamos. El juego parece, parece que es cortito, pero está todo dibujado a mano. Tiene un arte espectacular. Todo dibujado a mano a la vieja usanza. Venga, vamos a coger el regalito. Primero, fácil. Entiendo yo que esto al principio es relativamente fácil. Hay algunos fallitos visuales. Pero bueno, nada relevante. Empezamos, entiendo, ¿no? ¿Te puedo tocar? Hola. Crack. No quiero hacer nada. Vamos, vamos, bueno. Empezamos la fiesta. Empezamos la fiesta, ya. Vale, está aquí. Estupendo. Vale. Vale, este spoiler creo que me lo he comido ya 28 veces. Hay un trofeo para conseguir Platinum, no hay que ver ninguna de estas pistas, ¿vale? Y ahora mismo, vale. Hay que pinchar, imagino que hay que pinchar dentro para ver la pista. Ok. Eh, loco. No, tío, sube. No, tío, sube. No, tío, sube. ¿Por qué motivo no puedo? Vale, vamos a probar de uno en uno. Vale. Mira, ahora sí. Acaba de caer aquí una rueda que vamos a poder hacer esto. Vale, ok. Vale. 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 Pero esto no era. ¿Por qué no puedo darle, tío, al mono? No puedo hacer nada más. interaccionará hola ah ya puedo cogerlo entiendo que no ya puedo cogerlo haz algo loco hostia vale eso era el pool del arcade estupendo primera parte primer trofeo conseguido son creo que veintipocos son pocos relativamente pocos es esto tío es un arbusto vale un cofre mira que el cofre tiene dentro hostias vale es una pluma vamos a hacerle cosquilla entiendo ¿no? al cofre ¿no? vale por ahora bien por ahora bien venga loco la maravillosa manzana que hay que comerse pero claro justo lo que quería abre el regalo let's go el regalo la manzana sería una maldición algo ¿no? ah no ha vuelto el tiempo atrás ha vuelto el tiempo atrás vale vale ahora nos metemos las raíces seca vale tiene tres ojos y ocho dedos y ocho dedos bumba vale vamos a ver despierta loco vamos a ir tocando al pájaro estoy pegando la cabeza tío ¿por qué no me deja subir? ahora sí venga ¿tienes sueño porque duerme hermano? venga de lujo vale está recordando algo que así es como entiendo como ahora cuando el pájaro nos pegue una patada vamos a poder hacerle no loco ¿qué haces? vale uno más tiene que partirse ya la fase de carga romper el cascarón perfecto vale la verdad la verdad que ahora mismo el juego es la leche y es verdad que noto las pantallas de carga vale con el L2 y R2 puedo mover vale mira ya hemos liberado ahí a ver el libro de ideas no me interesa vale vale aparece una rana hasta aquí ok esta parte por ahora bastante relativamente intuitiva y esto no puede hacer nada imagino y vuelvo a esta vale y aquí tiene que cambiar yo imagino que sí aquí está vale hasta aquí ok ahora mi pregunta es ya Zeta me interesa para algo no ¿verdad? ya entiendo que yo aquí vale ¿what? ¿pero por qué no lo has cogido loco? entiendo que vamos a tener que tirar vale hasta aquí perfecto que bueno de hecho que han cedido cómete la manzana vale el pájaro se tiene que comer ¿eh? ¿la puta? algo pasará ahora ¿no? ¿no? se ha comido al pollo tío ¿puedo hacer algo? no entiendo no entiendo nada tío vale eso no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada no no Hostia, pues quizás tenga que cogerla y meterla aquí Vamos a ver Vale Pero yo ahora no puedo, ahora sí Vale, yo sabía que había que moverla, tío, no sabía cómo, pero había que moverla Hostia, me ha cortado, claro, ahora es cuando empieza una parte para cada lado Hostia, ya hay que unificar las tres partes, qué bueno, tío, qué bueno Increíble, muy bueno, muy bueno Muy bueno Pues vamos a que termine esta pequeña intro Están llevando un torreón Con llave Hostia, chaval Bueno gente, pues vamos a darlo por aquí Estos han sido los primeros pasos de impresiones Y el tutorial es un click and point El típico juego muy antiguo La típica aventura gráfica que tú tienes que ir cliqueando, cliqueando, cliqueando Y la verdad que muy, muy bien Muy interesante, muy chulo Lo único que he notado las pantallas de carga un poquito raras Pero la verdad que el juego es una obra de arte Yo os voy a traer cómo conseguir el platino completo Os voy a traer el juego completo en un único vídeo Y bueno, si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal Y nuevamente, muchísimas gracias por facilitarme un código y hacer posible este vídeo Así que, gracias a todos Adiós 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 Adiós